Más antes el centro de salud era pequeño, no había suficientes espacios, ahora ya es más amplio, ya están los baños donde corresponde, la sala de espera es más grande, la atención médica mejorado, o sea, el remodelado. El proyecto del presupuesto participativo se hizo la solicitud en el 2014, fue tan inmediato que para el 2015 ya se hizo las obras, como por ejemplo el mejoramiento del enrejado, pinturas, el techo, y todo como estamos mirando, es que es una obra que se hizo de inmediato y gracias al presupuesto participativo. Con el nuevo puesto de salud, lo que pusieron ahoritica es lo que le aumentaron a la salud, nos quedó muy buena, presentable en primer lugar, en segundo lugar, creo que tal vez no haya ningún corregimiento, esto es lo que ha habido este puesto de salud, está muy bello, me han dicho, no solo yo, me agradecen harto aquí en la vereda La Pallona.